Sí, vale, bastante contento. Por ahí ya había jugado de lateral derecho en otros equipos. Y bueno, pues aquí no se me había dado la oportunidad de jugarlo tanto. Por ahí el profe me necesitó en esa posición. Me preguntó si la podía jugar y bueno, gracias a Dios me ha ido bastante bien. Me ha sentido bastante cómodo. Y bueno, en realidad donde me necesite el profe, voy a estar ahí preparado para poder aportar. Lujano, expectativas con Tachira para Libertadores. ¿Lo ves clasificado en fase de grupo? Digo, ¿para octavos? Por supuesto que todavía no estamos clasificados. Creo que no podemos cometer ese error de creer que ya estamos clasificados. Tenemos grandes posibilidades. Queda de parte de nosotros. Es bastante importante el juego contra Meleca en casa. Creo que va a ser fundamental y bueno, creo que queda de parte de nosotros. Tenemos grandísimas posibilidades. Y eso también lo hemos logrado gracias al trabajo que nosotros hemos hecho en las anteriores partidas. En el torneo local, ¿ve fuerte al Deportivo Tachira? ¿Lo siente fuerte para pelear el campeonato? Sí, sí, por supuesto que sí. Estamos ahí peleando. Si ganamos el miércoles, con el favor de Dios, seguimos escalando en la tabla. Y bueno, se ha demostrado que el equipo, a pesar de todas las bajas, de todas las lesiones, de los compañeros que le ha tocado ir a defender la camiseta nacional, a pesar de eso el equipo ha estado fuerte y los compañeros que les han tocado jugar lo han hecho bastante bien. Creo que eso es importante en un plantel. Bueno, de verdad que hemos tenido bastantes partidos seguidos. Por ahí el profe ha hecho las rotaciones de una manera bastante bien. Por ahí pudo haber sido bueno que descansáramos uno que otro partido. Pero bueno, creo que hemos tenido la madurez suficiente y hemos sacado los puntos. Por ejemplo, el partido estudiante en Mérida se pidió aplazar y no se pudo por X o Y razón. Y pudimos obtener una victoria y ahora que uno lo ve cuando ya pasó, creo que es bastante positivo. Yo creo que mientras el profe haga las rotaciones necesarias y nosotros estemos mentalizados, los partidos de alguna u otra manera hay que sacarlos. Un saludo para la afición. Bueno, un saludo para todos ellos que siguen apoyando, que el equipo lo está dando todo en esta cantidad de partidos que tenemos que es bastante difícil. Y bueno, nosotros necesitamos a ustedes. Nosotros esperamos darle una alegría a todos ustedes.